Buenos días a todos. Mi nombre es Noemi González Ramírez. Yo les voy a presentar en el día de hoy la herramienta de rotura de presas de relave del modelo Flow 2D. En la lámina que les estoy mostrando en mi pantalla está mi correo electrónico durante el webinar. Vamos a estar respondiendo preguntas. Si hay alguna pregunta posterior al webinar, con mucho gusto escríbame un correo electrónico y se los estaré respondiendo a la brevedad posible. Bueno, comencemos a hablar de la herramienta de Tainless Dam. Todos sabemos que las presas de relave son estructuras peligrosas que representan un costo potencial a los dueños, más que realmente un beneficio. Una vez que están cerradas, son un costo permanente y son estructuras bastante peligrosas. En el modelo Flow 2D hay varias maneras de modelar las presas de relave, los Tainless Dam en el modelo. Y también, además de las diferentes formas de modelarlo, ahorita vamos a hablar de eso en las siguientes láminas, nosotros creamos una herramienta que la llamamos Tainless Dam Tool o herramienta de presas de relave, que fue creada como una aplicación para el modelo para poder estimar la ocurrencia de la falla de la presa de relave, así como poder estimar cuáles son los volúmenes de ese relave que está disponible y represado por la presa, cuál es ese volumen que puede eventualmente liberarse y movilizarse hacia aguas abajo. Entonces, es básicamente una herramienta de estimación basado en qué? Basado en las fallas de presas de relaves acontecidas en los últimos 40, 50 años. Y nos permite no solamente determinar la ocurrencia o la no ocurrencia de la falla, sino que también nos permite el poder definir si la presa va a liberar cuál es ese volumen estimado, cuáles son los potenciales volúmenes que pueden liberarse hacia aguas abajo. La herramienta utiliza una cantidad de datos que ahorita voy a mostrarles en unos segundos, voy a ir sobre las láminas, voy a empezar a mostrarles toda esa información, y básicamente nos permite crear un, o fue diseñada para crear un mejor entendimiento de cuál es el mecanismo de estas presas de la falla, de estas presas de relaves, y para mejorar básicamente las prácticas de modelaje y definir áreas de inundación aguas abajo de la presa de relaves potenciales. Entonces, como les decía anteriormente, el modelo FLOWD permite simular la rotura de presas de relaves de diferentes maneras. Entonces, en la lámina que ustedes ven en mi pantalla, pueden darse cuenta que tenemos una presa que puede ser presa de agua o de lodo, o sea, una presa de relaves o una presa de almacenamiento de agua, esté definida en la parte superior de esta imagen, ¿correcto? Y la línea que ven naranja básicamente define la estructura de la presa que retiene ese flujo, ¿no? Que puede ser, como les decía, un flujo de relaves, un relave, o puede ser agua, ¿no? El modelo FLOWD permite modelar de diferentes maneras, ¿ok? Una de las maneras es básicamente dejar que el modelo FLOWD calcule cuál es el volumen que está liberándose por la falla de esta estructura, como la pueden ver en la imagen, cuál es ese volumen que se está liberando hacia aguas abajo, y eso está basado en qué, en el embalse que ustedes colocan aquí, cuál es ese volumen embalsado, cuál es el espesor del material del relave, en las propiedades reológicas que ustedes le den al modelo, o introduzcan el modelo, y en los parámetros, el flujo de lodos y de transporte de sedimentos que ustedes introduzcan en el modelo. Entonces, para poder dejar que el modelo FLOWD calcule cómo se rompe esta presa, y cómo ese flujo, ese volumen, o cuál es el volumen que va a movilizarse hacia aguas abajo, ustedes deben, en su dominio, introducir los datos del material de la presa de relave, cómo está almacenado, introducir o delinear la estructura de retención, que es básicamente la presa, e introducir todas las propiedades reológicas, los parámetros del flujo de lodos, la altura del espesor del material de relave, y también de las aguas claras, si es que están trabajando con aguas claras. De la misma manera, para esta condición, para este tipo de modelaje, ustedes deben colocar, si por ejemplo tienen un material de relave, y en el tope de ese material de relave hay una lámina de agua que está almacenada encima del material de relave, que también se le puede dar eso como condición, ¿no? Entonces, el modelo FLODE va a calcular la rotura de la presa de relave, bien sea por tubificación, rebose, colapso, falla de por pilas o stack failure, hay diversas opciones para determinar cuál es el tipo de falla que va a acontecer, o que va a suceder en esta presa que ustedes están colocando en el dominio, y es el modelo el que a través de toda la dinámica del flujo y el lodo y el material, el sedimento que se está almacenando ahí, va a calcular cuánto de ese volumen almacenado va a poder ser movilizado y va a pasar a través de la brecha y moverse hacia aguas abajo, ¿ok? Entonces, el modelo FLODE, además de romper la presa, de acuerdo al tipo de rotura que ustedes le coloquen, que quieren que suceda, él va a calcular ese volumen que pasa a través de la brecha y va a transitar ese flujo de lodos o de agua hacia aguas abajo, ¿ok? Para poder hacer toda esta simulación, que es una simulación donde se toma en cuenta toda esa dinámica de el agua y el lodo interactuando, y toda esa dinámica del flujo de lodos moviéndose hacia aguas abajo y rompiendo la brecha y liberando ese volumen, ustedes deben usar la componente de flujo en dos fases o lo que van a conseguir en nuestros manuales como Two-Face Flow, ¿ok? Entonces, esta es una manera de modelar la falla de la rotura de una presa de relaves en el modelo FLODE. ¿Qué puedo resaltar de este tipo de simulación de rotura? Bueno, que en este tipo de rotura, el modelo va a hacer todo el cálculo, toda la física envuelta en este movimiento del flujo de lodos hacia aguas abajo va a calcularse en cada uno de los elementos de la malla. Eso significa que la concentración del flujo hiperconcentrado, la concentración volumétrica del flujo hiperconcentrado va a variar en tiempo y en espacio para cada uno de los elementos de la malla. Es decir, que el flujo va a ir movilizándose hacia aguas abajo y ustedes van a poder observar cuál es esa variación, esa concentración del flujo hiperconcentrado en tiempo y en espacio a medida que el flujo va movilizándose hacia aguas abajo, ¿ok? Esto hace el modelo FLODE y el componente de flujo en dos fases un producto bastante único en cuanto a los demás software comerciales y esa concentración volumétrica de flujo hiperconcentrado del sedimento varía en la malla y en el espacio y ustedes van a poder track o llevar un registro para cada elemento de qué fase es la que está sucediendo en cada elemento, si es una fase más fluida y cuál es la concentración de sedimentos en esa celda en particular para cualquier tiempo del tiempo de simulación, durante cualquiera de los tiempos de simulación. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, el flujo, la componente de flujo en dos fases es una componente bien robusta. ¿Cuál es la parte menos positiva de esto? porque no es negativa sino menos positiva es que necesitan muchos datos, por supuesto, ¿no? Van a necesitar darle las propiedades reológicas, el espesor del material, cuáles son los parámetros del flujo de lodos, van a necesitar delinear adecuadamente la presa, van a tener que de forma adecuada incluir la información sobre la rotura y cómo va a romperse esa presa para que el modelo la rompa de esa manera y, por supuesto, los volúmenes que están almacenados en la malla para bien sea de relaves o sean de agua tienen que hacer un pequeño análisis al principio para asegurarse que esos volúmenes son los adecuados y son los que realmente la presa está almacenada. Entonces, toda esta data es necesaria para poder irse con un modelaje de la rotura de presas de relaves utilizando la componente de flujo en dos fases y debo añadir que tenemos toda una serie de webinars que hablan sobre la componente de flujo en dos fases que si alguno de ustedes quiere indagar e irse más al detalle en cuanto a esta componente déjenmelo saber y con gusto les compartimos esa información. La otra opción que es la que vamos a discutir en el día de hoy es muchísimo más sencilla es utilizando la herramienta de rotura de presas de relave o el Tailing Dam Tool que lo que hace es que en vez de ustedes tener que añadir como ven en mi lámina añadir las características de ese material que está represado en la malla la herramienta va a calcular para ustedes cuál es ese hidrograma de rotura del material de relave ¿cuál es ese hidrograma de rotura de cómo ese material de relave pasa a través de la brecha? Es decir tenemos un un hidrograma que va a ser tiempo versus Q ¿ok? Y también vamos a necesitar la concentración volumétrica de sedimentos que nos da pues por el hidrograma líquido y la concentración volumétrica de sedimentos nos da pues esa componente de flujo hiperconcentrado ¿ok? Entonces ¿cómo varía esa salida ese volumen? como sale de mi brecha que es lo que están viendo en pantalla tiene que ser impuesto como una condición de borde en la zona aguas abajo del cuerpo de la presa para que entonces el modelo flow de transite ese flujo hacia aguas abajo y pues realice el puede realizar los cálculos del área de inundación y todo lo demás ¿ok? Pero entonces fíjense ¿qué implica este modo de rotura o esta forma de analizar el problema ¿no? Implica que el material de relave es añadido como condición de borde a través de un hidrograma que es el hidrograma de salida de la herramienta de presas de relave ¿ok? Entonces necesitan una condición de borde que es este hidrograma que lo estoy asignando en esta celda verde que ustedes pueden ver acá en esa celda se asignó este hidrograma de rotura entonces el flujo hiperconcentrado que viene de la rotura de esta presa va a entrar a través de esta condición de borde no del proceso físico de rotura como sucede con la componente de flujo en dos fases ¿ok? Entonces hay que generar el hidrograma de flujo de relaves que es que usando la herramienta de presas de relave que vamos a hablar de ella en unos segundos vamos a empezar a hablar de ella el hidrograma como ustedes pueden ver aquí el azul es el hidrograma líquido el naranja es la concentración volumétrica de sedimentos se impone como condición de borde ¿ok? entonces es agua más los relaves ¿ok? y ese es el archivo de entrada que sirve de condición de borde al modelo FLOSD luego el modelo FLOSD corre la simulación y transita este flujo de lodos hacia agua abajo entonces para poder analizar el problema de esta manera necesitamos usar la herramienta de presas de relave para generar una condición de borde que es un hidrograma de entrada básicamente al modelo más el modelo FLOSD PRO que va a transitar este flujo de lodos hacia aguas abajo ¿ok? vamos a empezar a hablar entonces un poco más en detalle de la herramienta de rotura de presas de relave que como ya les mostré anteriormente estima el volumen de relave liberado ¿ok? entonces se basa en información histórica de rotura de presas de relave ¿ok? entonces típicamente históricamente la rotura de una presa de relave genera un hidrograma que te genera una descarga una salida de un volumen que van típicamente entre 10 y 40 45% del volumen represado puede ser más ¿ok? hay ejemplos de más y ustedes lo van a ver de volúmenes mayores lo van a ver en unos segundos en la presentación pero entonces la pregunta de qué porcentaje de ese material de relave que está represado realmente sale a través de la rotura de la presa y es liberado es básicamente que el punto importante aquí porque es el volumen es la cantidad de volumen que sale de esa presa de relave lo que va a definir y a dictar el área de inundación hacia aguas abajo o sea lo que es importante aquí es el volumen que se libera ¿ok? entonces porque es crítico analizar este volumen y determinarlo bien porque eso va a tener una implicación en la en el área de inundación aguas abajo y por supuesto es crítico para la seguridad y para evitar pérdidas materiales ¿no? aguas abajo la presa de relave la herramienta de rotura de presas de relave predice el potencial de ocurrencia de la rotura de la presa ¿ok? entonces una de las cosas que hace no es solamente predecir el volumen liberado sino también el potencial de ocurrencia de la rotura de la presa ¿ok? predice el volumen liberado como les mencionaba en la lámina anterior y ustedes deben seleccionar un hidrograma de cómo quieren ese volumen distribuirlo en el hidrograma y un hidrograma de concentración de sedimentos también y entonces es el modelo flows del que va a transitar el flujo de lodos hacia aguas abajo ¿ok? estimar el volumen de descarga de relave es bueno predecir que es lo importante aquí ¿por qué? ¿por qué es tan importante? porque la incertidumbre mayor cuando una presa de relave falla o cuando se está analizando la falla de una presa de relaves es básicamente estimar cuánto ese volumen va a salir de la brecha por la brecha va a salir de la presa hacia aguas abajo va a ser movilizado y eso básicamente va a definir este con cuál es el área de inundación aguas abajo y el nivel de amenaza de la zona de inundación aguas abajo ¿no? entonces es básico tener una predicción adecuada de ese volumen de rotura como mencioné anteriormente típicamente está entre 30 y 50% por ahí ejemplos de presas de roturas de presa que han liberado un volumen mucho mayor más cercano al 75% 80% entonces es muy importante que cuando ustedes estén usando esta herramienta entiendan qué es lo que hace la herramienta es una herramienta de predicción ¿ok? por lo tanto sirve muy bien para generar diferentes escenarios y correr diferentes escenarios con volúmenes liberados de 30, 40, 50, 60, 70, 80 y ver cómo eso afecta aguas abajo en la zona de inundación ¿no? siempre tratar de comparar con los datos de campo siempre analizar la presa de relave que ustedes están estudiando es muy importante porque obviamente va a ayudarlos a definir escenarios más realistas ¿no? la data utilizada para crear la herramienta es básicamente la data histórica de rotura de presas de relave ¿no? en las últimas 3, 4, 5 décadas han fallado más de 60 presas de relave que han sido bien documentadas y esta información está recolectada en diferentes papers y artículos de investigación que nosotros utilizamos para desarrollar esta herramienta ¿no? cuando ustedes analizan esta data lo primero que nosotros hicimos fue clasificar la data y clasificarla por el tipo de falla el overtopping piping o sea rebose tubificación falla de fundaciones relacionada a diseño fallas relacionadas con el diseño de la presa terremotos o fallas relacionadas con factores desconocidos ¿no? entonces clasificamos esa data y obtuvimos que las fallas más comunes que son ocurren debido a la falla de fundación que está asociado también con fallas de diseño terremotos y por supuesto la falla hidrológica y por tubificación ¿no? todo lo que tiene que ver con lluvias extremas erosión por tubificación porque el cuerpo de la presa falla entonces ustedes pueden ver los porcentajes aquí básicamente y esos son los modos de falla que nosotros analizamos nosotros analizamos tres diferentes modos de falla que ustedes van a ver en esta presentación analizamos o creamos tres diferentes modos de falla creamos el modo de falla hidrológico el modo de falla estático y el modo de falla sísmico ok y entonces toda esa data que ustedes de la cual estamos hablando y que ustedes pueden obtener en la bibliografía nosotros la ploteamos en plots como este que ustedes ven aquí en el cual ploteamos el volumen liberado por esa por esa presa por todas esas presas que fueron documentadas todas esas presas que fallaron y que fueron documentadas versus el tamaño de la presa de la altura de la presa realmente entonces con esa información calculamos unas ecuaciones empíricas y con esas ecuaciones empíricas podemos determinar basado en todas estas fallas de presas de relave documentadas cuál es el volumen de liberación versus la altura de la presa o sea teniendo la altura de la presa podemos determinar diferentes volúmenes de liberación de relaves y de descarga diría yo de liberación no sé por qué lo coloqué ahí pero volúmenes de descarga de esos relaves dependiendo de las ecuaciones que generamos además de nuestras propias ecuaciones nosotros también utilizamos las referencias y hay varios artículos papers muy interesantes que hacen un análisis similar al que hicimos nosotros con diferentes data sets o diferentes datos conjunto de datos diferentes en los cuales todos estos investigadores pues determinaron sus propias correlaciones básicamente entonces por ejemplo Rico utilizó 22 fallas de presas de relaves y su correlación ustedes la pueden ver en la pantalla el volumen liberado en función del volumen que está almacenado en la presa y con esa información se puede pues determinar cuál es ese volumen liberado potencial dependiendo a este análisis de esta correlación que hizo Rico la Rury and Loll también hizo su propia correlación con un set de datos más grande más amplio y luego también el artículo Pichulo que Pichulo es el artículo este que les estoy mostrando en la pantalla él hizo todo un análisis con 70 fallas de presas de relave y determinó su propia correlación bueno ustedes pueden ver en pantalla las correlaciones de acuerdo a lo que tenemos en pantalla y nosotros también le damos la opción en la herramienta de presas de relave que ustedes utilicen el volumen determinado por estas correlaciones de estos autores como pueden ver estos autores extendieron los datos que utilizaron y por ejemplo Pichulo utilizó inclusive la falla de la presa de Brumadinho la presa de Montpellier y fundado en Brasil y pues estas son tienen una una relación volumen liberado versus volumen almacenado que está es mayor al 75% es cerca 0.79 y 0.77 las palmas también entonces es una data extendida en la herramienta de la presa de relave como yo les decía anteriormente es una herramienta que puede ser llamado puede ser abierta a través de nuestro plugin de QGIS para aquellos que no están familiarizados con el modelo Flow 2D el modelo Flow 2D tiene un preprocesador en QGIS que es un plugin básicamente que nosotros desarrollamos y que les permite a ustedes preparar la data básicamente para una corrida del modelo preparar la data y exportar los archivos de datos que son necesarios para correr el modelo para un caso en particular como pueden ver en pantalla la barra de herramientas en el plugin es esta que ustedes ven aquí una de ellas que es donde es correr la herramienta el tailing sand tool o la herramienta de presas de relave y cuando ustedes le dan click a esa opción se va a abrir esto que ustedes ven aquí esta pantalla que es la primera ventana de la herramienta de presas de relave y se van a dar cuenta que bueno fue creada por nosotros y por también Engineering Analytics una compañía ubicada en Colorado que fue nuestro nuestro colaboramos con los dos las dos compañías para generar esta herramienta de presas de relave una vez que ustedes abren esto entonces la herramienta va a empezar a llevarlos a través de diferentes pantallas o diferentes ventanas en la cual tienen que ir introduciendo datos y haciendo diferentes cosas para generar el hidrograma de entrada de condición de borde que es el hidrograma de rotura básicamente entonces déjenme seguir a la siguiente lámina la segunda pantalla o la segunda ventana de la herramienta de presas de relave corresponde a las características de la presa y las propiedades del relave ustedes pueden ver aquí que hay una opción File en la cual ustedes pueden abrir ya un caso que hayan creado en la herramienta de relave y entonces leer los datos de un archivo les da la opción o les da la opción de colocar todos estos datos y guardar un archivo de datos para este caso de este escenario en particular de esta presa en particular que están analizando también tienen la opción de options y en opciones van a tener la opción de trabajar en unidades inglesas o unidades métricas esa es otra opción y bueno ustedes pueden darse cuenta que lo que la información o la data que es necesaria de colocar en esta herramienta de presas de relave es básicamente relacionada con los materiales el material del relave la geometría de la presa la saturación del material diferentes diferentes datos que son requeridos si tienen dudas de cuáles son los datos requeridos aquí y qué es lo que tienen que colocar en cada uno de estas ventanitas ustedes pueden darle clic a esta pregunta a este question mark a esta pregunta que está acá y entonces les va a aparecer una imagen como esta en la cual ustedes pueden darse cuenta de qué es realmente la información cuál es la data que realmente el modelo está solicitando que ustedes coloquen en esa ventana por ejemplo cuál es que es H que es DB que es el DEPROG to base DEPROG y toda esa información que es requerida acá una vez que ustedes coloquen toda esa información pueden darle a next y entonces el modelo la herramienta va a pasar a la siguiente pantalla ok como les decía anteriormente hay tres diferentes modos de falla ok tres diferentes modos de falla uno es el hidrológico el otro es el estático y el otro es el sísmico ok cuando ustedes le dan aquí a next o a siguiente ok el modelo va la herramienta va a pasar a la siguiente pantalla en esta pantalla hay diferentes cosas sucediendo ok en esta pantalla en esta en esta ventana ustedes deben seleccionar si quieren seguir con una falla hidrológica estática o sísmica ok en este caso yo seleccioné hidrológica el la herramienta va a calcular automáticamente el almacenamiento disponible que tiene la presa ok basado en que por supuesto en la data que ustedes hayan colocado acá verdad que tiene que ver con el total impounded volume y el impounded tailings volume entonces ella va a calcular automáticamente este volumen disponible y les va a pedir que ustedes coloquen información adicional o datos adicionales que están solo relacionados con la falla hidrológica para la falla estática va a suceder algo similar y para la falla sísmica también entonces para la falla hidrológica ustedes deben colocar cuál es el volumen del evento que ustedes están analizando si ustedes tienen un evento de lluvias que va a afectar su presa de relaves ustedes deben colocar ese volumen adicional aquí que se va a añadir o que va a transitar de aguas arriba a su presa de relave y que ustedes piensan que puede producir una falla potencial de la presa de relave también deben colocar si la presa tiene un spillway un aliviadero o no cuál es esa 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 margen disponible del aliviadero ok y cuál es el máximo elevación de agua water surface elevation para el caso de el pmf ok entonces con esa información él va a utilizar toda esa información para hacer dos cosas diferentes ok la primera es que la herramienta predice la ocurrencia de la falla o la no ocurrencia de la falla cómo hace eso la herramienta bueno con toda la data que ustedes que el usuario le facilita la herramienta la herramienta va a través de diferentes procesos que son como eventos es un diagrama de árbol básicamente que ya lo van a ver en unos minutos entonces para la para la falla hidrológica la herramienta va a través de una cantidad de cálculos que va a permitir la herramienta determinar si hay una falla potencial hidrológica en esta presa utilizando por supuesto los datos que ustedes han facilitado y si la presa va a fallar potencialmente o sea una predicción de que la presa va a fallar la herramienta les va a dar un mensaje que está aquí que es el bridge type y les va a decir oh sí de acuerdo a los datos que ustedes facilitaron la presa de relave va a fallar por erosión por ejemplo ok y entonces al fallar por erosión vamos a tener un volumen potencial que va a transitarse hacia aguas abajo de la presa ok pero entonces la ocurrencia o la no ocurrencia de la falla es algo que la herramienta también predice ok entonces lo primero que hace la herramienta es ir a través de un diagrama de árbol que se utiliza que se utilizó en el cual utilizamos información y la la metodología que usa el Buró el US Bureau of Reclamation de los Estados Unidos y el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para las presas y se utilizó toda una metodología para ir calculando bueno cuáles son las potenciales fallas hidrológicas y cómo puede fallar esta presa y si alguna de esas potenciales fallas da positiva entonces se va a dar un mensaje acá que diga si hay una falla potencial por erosión ok y entonces se van a calcular diferentes volúmenes esa es la segunda el segundo producto de la herramienta ok el segundo producto es que utilizando todas esas fórmulas empíricas correlaciones que estiman el volumen liberado basado en que en la altura de la presa o en el volumen que está almacenado que les mostré anteriormente las nuestras que son estas que están aquí BR mínimo BR máximo y BR average o la de los otros investigadores que se las mostré también ella va la herramienta va a calcular un volumen ok y este es el volumen potencial que se va a liberar si la presa falla ok entonces cuando ustedes están ya en este punto en que si hay una falla potencial y la presa va a fallar y va a liberar o la herramienta dice que se pueden liberar diferentes volúmenes ustedes deben entonces darle a create inflow y la herramienta va a seguir hacia la siguiente ventana hay un volumen acá que es interesante de discutir que es el user volume ok el user volume es el volumen que ustedes pueden introducir si ustedes no están contentos con ninguno de estos volúmenes o quieren analizar un caso determinado en el cual su presa va a liberar pongan un 90% del volumen almacenado o el volumen que ustedes consideren colocan ese volumen aquí y entonces pueden utilizar ese volumen para distribuirlo en el hidrograma que más adelante vamos a utilizar para entonces darle eso como condición de borde al modelo flow 2D y analizar el caso de por ejemplo 90% liberación de volumen de su de relave ok este es el hidrograma este es el el diagrama de árbol que les estaba yo mencionando anteriormente o el diálogo de árbol en este diagrama para la falla hidrológica ustedes pueden ver como la herramienta se mueve a través de diferentes opciones ok es decir en el background de la herramienta hay toda una serie de cálculos que se hacen en función de los datos que el usuario proveyó o dio a la herramienta entonces se va sobre todos esos cálculos y el diagrama va determinando si hay una falla potencial o no por una falla hidrológica potencial o no ok entonces por ejemplo comenzamos aquí se compara el PMF versus el storage que está disponible si el PMF es mayor que el storage hay una falla potencial ok si no lo es ya nos quedamos aquí entonces en este caso esta parte de acá va a decir no hay un potencial de falla para esta presa hidrológica al menos ya quedan ustedes o cambiar los datos porque quieran adaptarlos mejor al caso de estudio que ustedes están analizando o irse a otro tipo de falla ok entonces seguimos más adelante hay un un spillway si si no hay un spillway bueno pues entonces ya no hay falla potencial ok pero si sí lo hay vemos a ver si el spillway o el aliviadero está potencialmente bloqueado o no si está potencialmente bloqueado se puede transitar ese flujo a través del spillway o no está totalmente bloqueado bueno entonces va a haber una una falla de la brecha o no va a haber una falla de la brecha y así vamos moviéndonos a través de este diagrama de árbol y vamos determinando si existe si existe la falla potencial de la brecha de la creación potencial de la brecha o la falla potencial de la presa o no ok eso es para la falla hidrológica en qué se cuáles son los factores que se analizan para determinar este modo de falla hidrológica bueno la comparación entre el PMF y el storage si existe spillway si existe un bloqueo del aliviadero si se puede transitar el flujo que es el exceso del flujo a través del aliviadero cuál es la capacidad o si existe una falla por erosión y para cada uno de estos factores se realizan diferentes cálculos utilizando la data que el usuario provee ok para el modo de falla estática de nuevo un diagrama de árbol en el cual se va a través de toda una serie de cálculos que incluyen la falla por fundación la falla por pendiente la presión de poro cuál es el nivel del embalse si es medio alto o bajo y por supuesto entonces el producto de este diagrama es la ocurrencia o la no ocurrencia de la falla ¿para cuál modo? para el modo de falla estática ok el se analizaron para este caso se analizan diferentes factores como pueden ver en la pantalla esto es información y todo esto se hace lo hace la herramienta de Telling Dam ok luego existe el modo de falla sísmica en el cual de nuevo hay un diagrama de árbol que nos permite predecir si va a suceder o no la falla sísmica ¿basado en qué? bueno básicamente en la carga sísmica la magnitud y la aceleración del movimiento sísmico si existe nosotros calculamos en este caso la potencial falla por liquefacción o la falla de la fundación por liquefacción calculamos también la deformación de la cresta ok si hay potencial de deformación de la cresta y bueno para poder hacer todos estos cálculos se analizaron cantidad de metodologías ok y se utilizaron básicamente las metodologías más conocidas para hacer todos estos cálculos y las más sólidas y todo este diagrama de árbol nos lleva de nuevo a la ocurrencia o la no ocurrencia de la falla por todos estos diferentes factores ok ¿cuáles son los factores para el modo de falla sísmica? los pueden ver en pantalla ya más o menos conversé y les mencioné la mayoría de ellos una vez que la herramienta les da a ustedes la falla o no falla potencial de la presa de relave ustedes deben escoger ciertos datos ok deben escoger ciertos datos entre ellos cómo se va a distribuir ese volumen en el tiempo ok entonces ¿cuáles son los datos requeridos? el volumen de la falla ¿dónde seleccionamos eso en la herramienta? bueno si ustedes utilizan el abren el drop down list que tenemos acá ustedes van a ver que de todos esos volúmenes que calculamos en la ventana anterior de la herramienta de la presa de relaves ustedes deben seleccionar un volumen ok puede ser cualquiera de estos recuerden que el mínimo máximo y average está basado en las ecuaciones que nosotros generamos con la gente de engineering analytics y los demás son basados en otros investigadores e inclusive pueden colocar su propio volumen y analizar pues cómo ese volumen se transita hacia abajo abajo cuál es el segundo el segundo dato importante aquí la duración de la falla tiempo de descarga del hidrograma cuánto va a tardar ese volumen ese 60% 50% 30% 70% lo que sea que es el volumen liberado cuánto va a tardar en salir del embalse de la presa de relaves y empezar a ser transitado hacia abajo ok entonces esa es la duración del hidrograma cuán importante es este dato bueno de nuevo es importante resaltar aquí que el el tiempo el volumen de de liberación de material el volumen de material liberado es realmente el que dicta cuál es el área de inundación agua abajo ustedes pueden hacer su propio análisis ya nosotros los hemos hecho y ustedes pueden seleccionar cuando ustedes utilicen un solo volumen el volumen máximo que tengan aquí por ejemplo en la rubrica y utilizan diferentes distribuciones y van a ver como la variación de esa zona de inundación agua abajo es mínima ok es el volumen el que realmente dicta cuál es el área de inundación agua abajo ok entonces cuán importante es este tiempo de descarga el hidrograma bueno es un parámetro que obviamente va a cambiar un poco el timing de en qué momento se inunda cierta zona agua abajo pero a la final no va a cambiar realmente cuál es el volumen cuál es el área de inundación agua abajo entonces que les recomiendo utilizar un por supuesto un tiempo este tipo de fallas son fallas bien abruptas son fallas bien que pasan muy rápidamente o sea el volumen es liberado en un tiempo que no es demasiado largo entonces pueden analizar también las fallas ya sucedidas y determinar un tiempo para ese hidrograma normalmente la herramienta les da una opción de colocar o sea el default el valor por defecto es una hora como lo pueden ver en mi pantalla máxima concentración de sedimento les recomiendo utilizar algo entre 0.50 0.55 normalmente una concentración de sedimento mayor a 0.55 0.60 es material sobre el cual ustedes pueden caminar o sea que esto es bien realista el utilizar una concentración de sedimento máxima de 0.50 0.55 y tienen que colocarla básicamente en esta ventana que ustedes ven aquí en esta como lo pueden ver en la herramienta la celda de entrada del hidrograma ustedes como les mencionaba yo al principio de la presentación ustedes van a colocar este hidrograma como una condición de entrada en el modelo en la malla del modelo FLO 2D o en cualquier modelo que ustedes tengan realmente no tiene que ser necesariamente solo FLO 2D esa condición de borde que ustedes van a colocar ahí van a colocarla en una celda o van a colocarla en tres celdas diferentes si lo van a colocar en una sola celda colocan aquí una sola celda si van a distribuir este volumen en 3, 4, 5, 6 celdas entonces coloquen aquí sus 6 celdas vamos a colocarlas para que las vean por ejemplo en este caso yo utilicé 3 celdas 11.525 11.526 y 11.527 que significa que este hidrograma este volumen que ustedes seleccionaron aquí estos 2 millones casi 3 millones de yardas cúbicas se van a dividir entre 3 hidrogramas exactamente iguales que van a ser impuestos como condición de borde a cada una de estas celdas ok porque quisiéramos dividir el hidrograma entre diferentes celdas bueno porque colocar a veces una condición de borde muy grande con un volumen muy grande en una sola celda hace que los modelos corran muy lento entonces quieres más bien distribuir ese volumen para que la entrada sea más suave y numéricamente el modelo corra más rápidamente ok el modelo igual va a correr con una celda aplicando la condición de borde de una celda o a 10 pero si la distribuyes entre un número de celdas dado el modelo va a correr más rápidamente de todos los modelos realmente esto aplica para todos los modelos además de eso la porosidad por defecto es 0.4 ok la pueden ver en mi pantalla cuál es el producto final de esta herramienta además de la ocurrencia o no ocurrencia de la falla del volumen liberado una predicción del volumen liberado también vamos a tener entonces el hidrograma que es el producto final que es el que necesitamos colocar como condición de borde en el modelo FLOSD para transitar ese flujo hacia aguas abajo de una manera que podamos calcular el área de inundación aguas abajo y cómo afecta hacia aguas abajo este volumen que entra al sistema ¿qué es lo que hace el modelo con todos estos hidrogramos? bueno perdón el modelo no la herramienta fíjense que hace la herramienta cuando ustedes seleccionan un volumen aquí por ejemplo estos 3 millones de metros cúbicos cuando ustedes seleccionan ese volumen y le dan clic a los diferentes hidrogramas cada vez que ustedes le dan clic la herramienta está utilizando una rutina de iterativa de convergencia básicamente en la cual va iterando hasta que consigue un pico del hidrograma que le da un volumen bajo la curva que es igual al volumen seleccionado por ustedes entonces básicamente es un método iterativo que permite distribuir ese volumen seleccionado por ustedes en un hidrograma líquido y un hidrograma sólido que a la final comprende el relave el material de relave que está almacenado en esa presa una vez que ustedes seleccionan el hidrograma líquido entonces tienen que también utilizar seleccionar el hidrograma sólido y una cosa última que no la mencioné y que se me pasó mencionarla es que también el modelo permite leer de la condición de borde el volumen sólido como un volumen pies cúbicos si están utilizando unidades inglesas metros cúbicos si están utilizando unidades métricas o como una concentración volumétrica de sedimento entonces aquí en sediment output format ustedes deben seleccionar concentración volumétrica de sedimento o volumen de sedimento y eso no va a cambiar nada cualquiera de las dos es válida lo único que va a hacer es que ese inflodad file salga la última columna de ese inflodad file que corresponde al sedimento salga como una concentración volumétrica o salga como un volumen se escriba esa data en dos formatos diferentes eso es todo también una vez que terminen su selección de los hidrogramas deben seleccionar cómo varía ese sedimento cómo es la variación de concentración volumétrica de sedimento en ese hidrograma y yo siempre les recomiendo utilizar la número uno si no tienen ninguna data y ver cómo básicamente eso modifica aguas abajo la zona de inundación no la va a modificar mucho la variabilidad es bien pequeña cuando utilizan las diferentes distribuciones disponibles de concentración de sedimento pero bueno están aquí pueden hacer su propio análisis de sensibilidad y ver cómo esto afecta básicamente hay seis distribuciones típicas de sedimento que ustedes pueden ver acá una vez que han llegado a todo eso vamos a crear el inflodad file ese inflodad file contiene el hidrograma de relaves que va a salir a través de su brecha ¿ok? ¿cómo luce ese inflodad file? luce como lo ven en pantalla ¿ok? la línea ustedes deben ¿qué hago yo con ese hidrograma? si ustedes seleccionaron por ejemplo tres celdas como hice yo aquí ¿ok? que yo seleccioné tres celdas diferentes el volumen seleccionado se va a distribuir en tres hidrogramas idénticos en cada una de estas celdas que van a ser impuestos a cada una de estas celdas y ese volumen va a entrar en cada una de estas celdas ese volumen de relave va a entrar en cada una de estas celdas de acuerdo a la distribución que ustedes seleccionaron ¿ok? entonces fíjense ¿qué va a pasar? van a tener tres hidrogramas idénticos es decir van a tener una sola línea roja en su inflodad file ya les voy a explicar por qué van a tener tres líneas F y y y y grupo de datos H o sea tres veces se va a repetir y van a ser idénticos solamente va a cambiar este número que está acá y ya les voy a explicar por qué ¿ok? ¿qué hacen ustedes con ese inflodad file? lo copian y lo pegan en su archivo de proyecto ¿para qué? para que eso sea la condición de entrada del modelo FlowD básicamente ¿no? y corren el modelo para transitar el hidrograma de material de relave hacia aguas abajo ¿ok? ¿qué significa esta data que está aquí? bueno la línea roja que ustedes ven aquí el cuadrito rojo que ustedes ven acá el cuadro rojo el primer valor es si la data del hidrograma va a estar en horas o en días porque el modelo FlowD acepta dos diferentes formatos horas o días típicamente se utiliza más horas y en este caso está en horas ¿ok? el segundo valor es el la celda que va a ser utilizada para cuando ustedes corren el modelo hay un hay un hay una hay un display que es en tiempo real y que ustedes mientras corren el modelo va mostrando cómo ese hidrograma ese flujo va entrando al modelo y entonces ¿qué celda se va a mostrar de ese hidrograma? se va a mostrar la celda 37478 es decir que durante la corrida del modelo lo que esté pasando en esta celda y cómo está entrando el flujo en esta celda es lo que se va a mostrar mientras corre el modelo eso no tiene ningún tipo de efecto ni ningún tipo de cambio no cambia en absoluto el cálculo es básicamente solo para efectos de display ¿ok? la línea F es la primera línea del hidrograma ¿ok? entonces ¿qué significa esto? y ustedes no se tienen que aprender este formato solamente quiero que entiendan qué es lo que crea pero esto lo hace automáticamente la herramienta de presas de relave o si crean un hidrograma a través del QGIS Flow2D el QGIS crea esto sin que ustedes tengan que entender el formato ¿ok? pero bueno siempre es importante que lo entiendan en la primera letra F ¿ok? es F o C porque este hidrograma puede estar entrando a una celda floodplain llanura de inundación o una celda de canal ¿ok? entonces en este caso es una celda de llanura de inundación el segundo valor es el in-out FC porque esto puede ser un hidrograma que sea una entrada como es esto una entrada de flujo de relaves ¿ok? es un inflo o puede ser una bifurcación ¿ok? y estamos sacando un hidrograma de un canal por ejemplo entonces es un diversion o puede ser un sink and source que es utilizado para groundwater ¿ok? son diferentes opciones ustedes en el caso de presas de relave esto siempre va a ser igual a cero ¿ok? el tercer valor 37478 significa que es la celda en la cual este hidrograma está entrando al modelo ¿ok? entonces en su Maya Flow G este hidrograma está entrando al modelo en la celda 37478 ¿ok? el hidrograma en sí es lo que ustedes ven en morado entonces H es sencillamente un indicador de que esto es un par de datos del hidrograma la primera columna es el tiempo en horas acuérdense porque coloqué horas acá entonces es cero cero punto cero seis horas cero doce horas cero dieciocho horas etcétera la segunda columna es la descarga líquida ¿ok? entonces la primera siempre debe ser cero para hora cero no ha entrado nada de flujo todavía cero la segunda es 27.5 punto 503 metros cúbicos por segundo si esto está en metros o pies cúbicos por segundo si está en pies 123.765 para a la cero punto doce horas entonces esto es lo que entra en el sistema y la cuarta columna que ustedes ven aquí es la concentración volumétrica de sedimento en este caso está como concentración volumétrica ¿por qué lo sé? porque va de cero a uno ¿verdad? o el volumen de sedimento si ustedes ven un valor aquí que excede el uno que es mayor que uno entonces es un volumen de sedimentos y si es volumen de sedimentos está en metros cúbicos o pies cúbicos dependiendo si es métrico o unidad inglesa y si es en concentración volumétrica de sedimentos no tiene unidades ¿no? entonces este es el formato del hidrograma de entrada ¿ok? existen diferentes formas de hidrogramas como ustedes lo pueden ver que la herramienta les permite a ustedes utilizar existe alguna recomendación de cuál seleccionar básicamente depende de el caso de estudio que ustedes estén analizando fíjense una cosa déjenme ir para atrás un momento si ustedes están analizando una rotura de presa que saben que es abrupta mucho más rápida bueno yo utilizaría un un hidrograma como el que vemos aquí en pantalla el número fila 2 columna 1 ¿verdad? ¿por qué? porque esto va a permitir que la entrada de flujo sea mucho más rápida ¿ok? un colapso mucho más abrupto de la presa ¿ok? si ustedes saben que la presa va a fallar de forma mucho más lenta y mucho más suavemente tenemos una falla más suave o quieren analizar una falla mucho más suave entonces utilicen la fila 2 columna 2 ¿verdad? este que ustedes ven aquí en este caso fíjense cómo el flujo va liberándose de una forma mucho más suave ¿ok? es más está más centrado entonces dependiendo de qué tipo de falla ustedes estén interesados en simular si ustedes quieren simular por ejemplo una falla abrupta una falla un poco más suave este y una esas dos casos utilicen dos hidrogramas y corran el modelo y vean cómo les da lo bueno de esta herramienta de presas de relave es que es muy sencilla de utilizar y rápidamente les genera a ustedes un hidrograma de entrada con una condición que si ya tienen el modelo flow listo colocan el inflodat corren el modelo y en cuestión de minutos pueden hacer una comparación de diferentes escenarios ¿ok? eso es lo bonito de esta herramienta que les permite calcular diferentes escenarios muy rápidamente básicamente hay que utilizar el criterio ¿no? ingenieril para determinar bueno cuál es el distinto modo de falla que ustedes van a querer simular y cuál es el hidrograma que ustedes quieren simular de la misma manera nosotros tenemos un archivo Excel en el cual lo que hace la herramienta lo hace el archivo Excel exactamente igual y ustedes pueden colocar su propio hidrograma si están interesados pídanmelo y yo con gusto se los envío el uso de la herramienta de la presa de relave obviamente una vez que tienen la condición de borde creada y tienen el inflow.dat file creado ustedes corren el modelo flow con esa condición de borde y analizan básicamente cuál es la zona de inundación cómo esa área de inundación aguas abajo y pueden analizar diferentes escenarios como ya lo mencionaba anteriormente es muy importante siempre como les mencioné que los volúmenes son realmente los que dictan el volumen realmente es el que dicta cuál es el área de inundación no solamente para el modelo flow 2D en todas las simulaciones que ustedes hagan ustedes se dan cuenta que realmente es el volumen que el que dicta las zonas de inundación entonces es muy importante que revisen los volúmenes totales y el modelo flow 2D reporta en el summary.out que es el archivo donde están todos los volúmenes totales que el modelo movió el flujo y el sedimento que el modelo movió en la zona de estudio y en la malla durante toda la corrida es importante que ustedes lo revisen entonces hagan comparación de los volúmenes una vez que hagan su corrida inmediatamente abran el summary.out y revisen qué porcentaje del material disponible en la presa de relave pasa a través de la brecha y se moviliza hacia aguas abajo es un 30% es un 70% de los relaves cuál es ese porcentaje chequee los volúmenes totales provenientes de los resultados del modelo y compare con los obtenidos de la herramienta de rotura y si por ejemplo el modelo en el summary.out les dice que se movilizaron 500.000 metros cúbicos de material pero ustedes en la herramienta cuando utilizaron la herramienta el volumen que ustedes seleccionaron es de un millón entonces ahí hay una disparidad y hay que ver qué es lo que está pasando entonces ese tipo de chequeos son importantes son importantes para entender que realmente el volumen de rotura de la brecha que se está utilizando es el que es es el que se calculó y disculpen la presentación tiene algunos puntos que mejorar por ejemplo aquí el question mark debía también estar al inicio y vi por ahí algunos acentos lo voy a corregir antes de subirlo a nuestro share file recomendaciones comenzar simple y desarrollar el escenario más desfavorable correr diferentes escenarios lo bueno de esta herramienta es que les permite con un clic generar diferentes escenarios corres el modelo rápidamente y puedes comparar y determinar cuál es el escenario que se ajusta más a tu presa de relaves y a lo que ustedes quieren analizar primero creen el dominio flow de segundo abran la herramienta de presas de relaves y generen un hidrograma de flujo de lodos para diferentes escenarios impongan ese hidrograma de rotura de presas como una condición de borde en el dominio y corran el modelo y chequen volúmenes chequen zonas de inundación aguas abajo una vez que estén contentos con los volúmenes con el escenario los escenarios que quieren modelar y con la inundación aguas abajo y con el modelo entonces empiezan a añadir detalles al modelo flow de por ejemplo añadan lluvia añadan canales tienen canales que están en la zona de inundación añadan entradas de flujo aguas arriba que vienen de cuencas altas por ejemplo ustedes pueden añadir hidrogramas adicionales que vienen de flujo de cuencas altas por ejemplo tienen una lluvia extrema en las cuencas altas y sabes que eso va a añadir un volumen dado en un área diferente que básicamente va a confluir hacia el flujo de lodos que viene de la presa de relaves y va a inundar aguas abajo un caso de estudio dado todas esas simulaciones y todos esos detalles pueden ir añadiendose pero mi recomendación es que lo primero es que creen el dominio flujo de un dominio flujo de que puedan utilizar y que tenga lo básico básicamente la elevación interpolada los manning interpolados la house flow elements los nodos de salida y el nodo de entrada de la condición de borde de la presa de relaves corran el modelo analicen estén contentos ustedes con los volúmenes y con cuáles son esas condiciones de borde que están analizando y entonces una vez que eso esté listo empiecen a añadir detalles otros detalles pueden ser características urbanas canales unidimensionales como mencioné anteriormente puentes calles edificios etcétera una vez que añadan todos estos detalles vuelvan a correr el modelo y hagan el mapeo de los resultados entonces básicamente vayan de un escenario simple en el cual solo tienen la condición de borde de la presa de relaves y chequeen volúmenes estén contentos con esa condición de borde y si quieren después añadir algún tipo de detalle hidrogramos adicionales de cuencas altas o añadir lluvia o canales estructuras urbanas etcétera háganlo y poco a poco paso a paso ¿cuál es la información disponible? bueno pueden visitar nuestro FTP nuestro share file ok en él tenemos ejemplos presentaciones en powerpoint webinar pregrabados QGIS plugin tenemos el ejecutable por supuesto cantidad de presentaciones como esta que les menciono aquí telling downbridge modeling donde vamos por todas las opciones de rotura de presas de relave que pueden utilizar en el modelo flow 2D hay varias la que les mencioné en la primera lámina de esta presentación tu face flow es una de ellas hay todo un documento que explica cómo utilizar esa componente tenemos también una página que es documentation punto flow 2D punto com que es básicamente son tutoriales ok que estamos siempre actualizando añadiendo tutoriales de acuerdo a las necesidades particulares de ustedes y los nuevos componentes y los nuevos cambios que se realizan aplicación de la componente de presas de relave en el share file tenemos una todo un set de información que estoy segura que los va a ayudar a familiarizarse con esta herramienta youtube tenemos en youtube nuestro canal de youtube síganos por favor hay cantidad de videos pregrabados que están en el canal de youtube flow 2D síganos en linkedin tratamos de mantenerlos también al día a través de linkedin flow 2D software síganos para que se mantengan al día con todos estos webinars y todas las las nuevas componentes y las cosas adicionales que estamos haciendo y de nuevo mi correo electrónico está en esta presentación si tienen alguna